Bueno, Acerca de Roma es una gran película, según lo que me han comentado, no he podido verla. Sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, a quien felicito, también a todos los actores, a todos los que intervinieron en esta producción, mis felicitaciones. Son muy buenas noticias, eso es lo que puedo comentar y recomiendo que todos veamos la película.